Nada, pero era que no era por él ni por mí, sino que tal vez, no sé, no funcionaba y él hizo lo que pudo y yo le agradezco profundo e infinitamente cómo me cuidó, cómo me cocinó, cómo cuidó a Fidel, a mi mamá. Y en el momento que se soltó, y hoy le agradezco, claro, pero nada de la soberbia, si no le agradezco, porque si ese hombre en ese momento no me hubiese dejado, yo no estaría hoy en día tan bien como estoy. Ok, o sea, siento que soltar es una palabra tan trillada, pero es muy importante, soltar, porque aferrarse es lo peor que podemos hacer en la vida. Si uno no quiere, dos no pueden. Si uno no quiere, bueno, Dios, oye, Dios te bendiga, te usé lo mejor, te agradezco por lo bonito. Y revisar uno, no echar culpas afuera, no, porque él, no. No, revisar uno a ver qué no tengo que volver a hacer en una relación, qué tengo que sanar adentro mío emocional y psicológicamente para no repetir la misma historia. Y nada, fue un proceso largo y hermoso. Y no sé, a los años entendí que esto, que mirando para atrás dije, gracias a Dios, que él tuvo la valentía de hacerlo, tal vez no fue ni de la mejor manera, ni el mejor momento, pero hacemos lo que podemos. ¿Y qué le voy a recriminar yo a un ser humano que fue tan bueno conmigo? Entonces me quedo con lo bonito. Con lo bonito, claro. Y le agradezco todo lo que me dio. Y me empecé a reconstruir y a sanar por dentro y a entender que yo tenía que ponerme bien yo y que no podía construir ningún vínculo de ningún tipo si yo no estaba bien psicológica y emocionalmente. Y me dediqué a eso. Ok.